SACSTORM, SACSTORM, SACSTORM Yo seré tu guía, siempre, a tu lado voy a estar Firme, fuerte, la justicia a buscar Yo seré tu guía, siempre, del peligro te salvaré Nada que temer, mientras junto a ti estés SACSTORM, SACSTORM Yo seré tu guía, siempre, es la verdad Nada que temer, mientras junto a ti estés SACSTORM SACSTORM, SACSTORM, SACSTORM Yo seré tu guía, siempre, a tu lado voy a estar Firme, fuerte, la justicia a buscar Yo seré tu guía, siempre, del peligro te salvaré Nada que temer, mientras junto a ti estés SACSTORM, SACSTORM Yo seré tu guía, siempre, es la verdad Nada que temer, mientras junto a ti estés SACSTORM 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 SACSTORM